¿Qué es SEMA? SEMA significa Special Equipment Market Association por sus siglas en inglés y en español sería Asociación del Mercado de Equipamiento Especial o Autopartes una vez al año SEMA hace un evento enorme el SEMA Show que es el evento de equipamiento más grande del mundo aquí hay 12 secciones con más de 70.000 compradores que vienen en 4 días de evento también hay 3.000 productos nuevos donde este año nos ha tocado ser miembro del jurado para escoger a los 10 mejores bueno, me habían dicho que era alucinante que era un evento que tenías que ir una vez en tu vida por lo menos pero nada te puede preparar para esta actividad bienvenidos al SEMA Show En esta edición del SEMA Show nosotros fuimos elegidos gracias al contacto de ASAP Trading una empresa peruana muy ligada a la organización para ser miembros del jurado de nuevos productos durante los 3 primeros días de evento teníamos que elegir entre los 3.000 productos en exposición los 10 que yo creyera que serían los más adecuados para nuestro país al final tendríamos una reunión con todos los miembros del jurado y con los creadores de estos nuevos productos para discutir sobre estos una experiencia muy interesante y donde vimos la capacidad de creación de los productores estadounidenses al final ganó Cerebrum un parche para la llanta que te puede medir la presión, temperatura, caster, camber y varios tipos de ángulos que pueden servir mucho para minimizar el desgaste de los neumáticos o para poner a punto tu auto de carrera Toyota tiene en exhibición por supuesto a su estrella el nuevo Supra, el MK5 y lo tiene bajo varias modificaciones acompáñenme a contarles un poco más sobre cada una de estas modificaciones y quién está detrás de esto Rutledge Wood es un analista de NASCAR y fanático del Toyota Supra él mismo tiene un MK4 y junto con Toyota desarrollaron este GR Supra Hyper Boost Edition para este Sema Show diseñaron un kit de 20 piezas para volverlo más ancho dándole un aspecto mucho más agresivo y con hombros más anchos este kit se fabricó con compuesto ligero de fibra de carbono la suspensión ajustable sostiene este cuerpo más ancho sobre aros Lightspeed de 20 pulgadas los neumáticos son también especiales para generar la tracción extra equipa los Continental Extreme Contact Sport debajo del capó lleva un kit de turbo personalizado por Boost Logic el colector tubular alimenta gases de escape a un paquete de turbocompresor Boost Logic BL Supra 750 para generar presión de carga también diseñó un tubo descendente para dirigir los gases gastados desde la turbina hacia la parte trasera del chasis mediante un sistema de escape de titanio personalizado una vez calibrado con más aire y combustible esta versión Hyper Boost produce más del doble que la potencia de fábrica generando más de 750 caballos para este modelo vuelve Ruchlet Wood a colaborar con Ed Laukis vicepresidente de la división de marketing de Toyota se les ocurre rescatar algunos detalles del clásico Supra MK4 pero manteniéndose siempre dentro de los márgenes del nuevo Supra en la maletera se apoya un alerón personalizado por MTC y LG Motorsports exactamente igual al del clásico Supra los faros delanteros y posteriores fueron rediseñados para que se vean igual a los del modelo clásico esto llevó a personalizar las luces con recipientes impresos en 3D y focos trabajados con bloques de acrílico por el lado de rendimiento lleva un turbocompresor de fábrica personalizado que provee 18% más de flujo de aire con la calibración de la computadora hecha por Mission Performance el Heritage Edition logra 500 caballos el Toyota Genuine Accessory Team presentó esta versión del Supra para calle y circuito por el color le pusieron el prototipo Wasabi han mejorado la carrocería y el alerón trasero los terminales de escape dentados instalados en la salida central llamada Super Single de 102 milímetros le dan al auto un sonido especial los frenos son Brembo y viene con calipers enormes con rotores de dos piezas este icónico modelo de Toyota está siendo utilizado también para la serie Xfinity de NASCAR este año Toyota trabajó con sus subsidiarias TRD y Cal Design Research para desarrollar un Supra para el NASCAR el Xfinity Supra será el tercer Toyota en competir en NASCAR junto con el Camry en el Monster Energy NASCAR Cup Series y el Tundra en el NASCAR Camping World Track Series actualmente el piloto Christopher Bell ocupa el primer lugar en el campeonato con su Supra número 20 de Joe Gibbs Racing con 30 partidas, 7 victorias y 18 victorias de etapa Bell está teniendo un año excelente este prototipo fue creado por TCD o Toyota Customizing and Development este pretende homenajear a la famosa versión de 1994 llamada 3000 GT tiene el mismo kit de carrocería que lo hace más ancho y se pueden ver las entradas de aire en el capó muy parecidas al original lo mismo pasa con el alerón trasero este prototipo debutó el año pasado en el Autoshow de Ginebra demostrando el compromiso de Toyota de volver a llevar al mercado al Supra creado por Toyota Gazoo Racing este vehículo de motor delantero y tracción trasera utiliza muchas piezas de materiales ligeros también Toyota presentó un prototipo del Supra para la categoría GT4 así que pronto veremos este modelo en esta categoría en varias carreras alrededor del mundo este vehículo imagina el futuro de los Hot Rods en el Sema Show base utilizaron la Pickup C10 de 1962 y la potenciaron con un paquete de propulsión totalmente eléctrico usando componentes probados del Chevrolet Volt Electric Vehicle resaltan así las capacidades eléctricas de la empresa y usan componentes de producción este E10 demuestra que la conversión eléctrica es capaz hasta para un auto clásico mezclando el estilo antiguo con el alto rendimiento y cero emisiones con un estimado de 450 caballos en las ruedas traseras este E10 es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos Chad Hall y todo el equipo de Hall Racing terminaron el proyecto de hacer esta Chevrolet Colorado una de las mejores en las competencias off-road de Estados Unidos esta vez completaron la carrera de Las Vegas a Reno tomándoles 14 horas 1 minuto y 29 segundos con esto se convierte en una de las 4 camionetas que han terminado el reto de 12 carreras llamadas Best in the Desert esta Pickup tiene un motor de 3.6 litros V6 con 308 caballos de fuerza y 373 Nm de torque caja de 8 velocidades y una reductora de 2, sistema de suspensión Multimatic DSSV diferenciales electrónicos adelante y atrás, jaula de competencia y butacas con arneses la otra Pickup que completa esta preparación es la Hall Racing Silverado esta es una versión parecida pero en una Pickup de tamaño completo armada con toda la experiencia de Hall Racing y utilizando las piezas de Chevrolet Performance esta bestia logró competir en una de las carreras de las series off-road de The Best of the Desert emparejada a un motor de 6.2 litros V8 que genera 420 caballos de fuerza y 624 Nm de torque esta Pickup de trabajo pesado está diseñada y preparada para convertirse en la Silverado de trabajo pesado más capaz que haya existido Chevrolet presenta en el SEMA Show al prototipo con paquete deportivo Silverado HD Z71 que pone énfasis en el trabajo pesado y en la aventura con motor de 6.6 litros V8 y 400 un caballo de fuerza y 629 Nm de torque la caja es de 6 velocidades pero es electrónicamente controlada y creada especialmente para el trabajo pesado la Silverado LT Trail Boss recibe un tratamiento en negro pocas placas y resaltes en negro crean una apariencia siniestra pero atractiva a la vez los accesorios Chevrolet llevan al vehículo a un siguiente nivel de personalización que le suma estilo y funcionalidad cada parte es el área más fácil de hacer la ventaja contra el nivel de un летado o margen deических servicios para luchar contra el nivel de fuerza el nivel de nociones que le sumó un esplazo en peligro que la 建 под privada al valor de nivel del derecho y el que le sumó a un Banjo en el nivel de fuerza y la reducción en el nivel de fuerza. Esa es la gran parte que la vida de fuerza y la reducción en elidad Este modelo llega con una exclusiva en el segmento, los amortiguadores Multimatic y disponible, aparte del motor 3.6 V6 que llega de serie, el Duramax 2.8 turbodiesel. Esta pica mediana fue creada para los caminos más complicados. Chevrolet se asoció con el múltiple campeón de competencias de piques, John Force, para crear este prototipo 2020 Copo Camaro, diseñado especialmente para las carreras de piques en la NHRA. Está listo para las carreras y muestra una apariencia que puede ser personalizada por gente común. Solo se produjeron 69 de estos autos. Esta octava generación de este deportivo, que fue presentado este año, es el primer Corvette de motor central desde la introducción del modelo en 1953. Esta versión descapotable lleva un techo duro retráctil totalmente nuevo, que se dobla automáticamente debajo de una lona, sin sacrificar espacio ni sus capacidades en el circuito. Este modelo lleva un motor LT2 de siguiente generación de 6.2 litros V8 con 495 caballos de fuerza y 637 Nm de torque. También estuvo en exhibición la versión para competencias, el Stingray C8R, con todas las capacidades para el circuito. Ford también estuvo presente en el SEMA Show y el primer vehículo que llamó nuestra atención fue un Mustang totalmente eléctrico. No era el Mach-E que se presentara unas semanas después en el Motor Show de Los Ángeles, pero algo parecido. Este prototipo fue creado por WeBastow. Este fue un ejercicio de encontrar los límites del rendimiento eléctrico con los actuales productos de alto rendimiento de Ford Performance. Con torque instantáneo, potencia sin límites y cero emisiones, este vehículo trae emoción de manejo sin compromiso. Este Mustang eléctrico, a diferencia de muchos otros vehículos eléctricos, lleva una caja de cambios de 6 velocidades para que el conductor tenga la potencia en sus manos todo el tiempo. Lleva baterías de 800 voltios y 75 kWh que potencian el compacto motor eléctrico de doble núcleo que entrega más de 1.355 Nm de torque. En 1964 Ford colaboró con Carroll Shelby para poder hacer un auto de carreras capaz de vencer a los Ferrari en las 24 horas de Le Mans. En el 66 logran el podio completo. 50 años más tarde Ford colabora con Multimatic para volver a realizar la hazaña y en el 2016 lo logran otra vez. Ahora la leyenda ha renacido. Ford ha creado 45 modelos del Ford GT con aerodinámica de carreras probada, un motor 3.5 litros Twin Turbo EcoBoost y exclusivamente para el circuito. La Ford Bronco de David Leno también estuvo en exhibición. Un clásico restaurado por completo que lleva el motor de Ford Performance de 5.2 litros supercargado V8. Dentro del SEMA Show no solo hay vehículos modificados, hay todo tipo de autopartes. Puedes encontrar lo último para tu taller, para tu negocio de lavado de autos, piezas de alta performance, cascos y todo lo que uno puede imaginar que esté relacionado con autos. Yokohama también estuvo presente con varios modelos de su neumáticos, algunos exclusivos para la pista, otros más centrados en el todoterreno. Todos expuestos en un stand de primera con autos como el Supra que vimos exponiéndose en la parte interior. Los frenos AP pusieron en exhibición los cálipers delanteros de 8 pistones que utiliza el Bugatti Chiron, diseñados para ser adaptados a discos de 410 milímetros de cerámica de carbón. Los cálipers de los frenos de los Fórmula 1 también estuvieron expuestos juntos al disco de carbón-carbón. El cálipers es de 6 pistones y hecho en aleación de aluminio con pistones de titanio. Y para la Fórmula 1 también producen embragues. Estos tienen 4 discos de 97 milímetros de carbón-carbón. Ellos proveen a 9 de 10 equipos en la máxima categoría. El SEMA Show fue realmente un espectáculo. Miles de productos y de autos personalizados dentro de 12 enormes salones. Esperamos el próximo año volver a traerles más de lo que se ve en este gran show de primer nivel. Si les gustó este video no se olviden de suscribirse dándole clic a este botón o si quieren ver más videos denle clic a los recuadros para ver más de Auto TV Perú. ¡Suscríbete al canal!